Hola amigos y amigas de Sons, doble estreno en los productos de Poco. Hoy ha sido presentado por fin el Poco Watch, el primer reloj inteligente de la compañía cuyo principal punto fuerte es su pantalla AMOLED de 1.6 pulgadas. En este vídeo te voy a contar todas sus características y te voy a dar también mi opinión de ellas puestas en contexto del mercado, ya que este dispositivo va a ser comercializado por 89,99€ durante las primeras 48 horas por 69,99€, pero bueno, de entrada 89,99€, que desde luego no es Poco y eso que viene de una marca que se llama ASI. Y también os voy a hablar de ese segundo lanzamiento, ya que Poco solo había sacado en versiones, bueno, en global, smartphones y ya está, pero ahora también ha lanzado unos auriculares de WS Bluetooth como estos, los Poco Buds Pro. Y os digo como estos porque literalmente son como estos, son como los Redmi Buds 3 Pro pero rojos en una edición de Jenshin Impact que no tiene mucho sentido, pero bueno, te voy a contar sus características, te voy a contar también su precio, que de nuevo, no es Poco, comenzamos. Lo primero que tengo que decirte es que si te gusta la tecnología y la innovación y aún no sigues a este canal, ASAvance, yo de verdad que no sé a qué estás esperando. Échalo un vistazo a los últimos contenidos que he ido subiendo y si te gustan, suscríbete y dale a la campanita. Y comenzamos por ese Poco Watch, un reloj que como os decía, ya conocíamos prácticamente todo sobre él, porque es el mismo que en China salió presentado bajo el nombre Redmi Watch 2. Aquí en versión global hicieron una cosa muy rara, ya que el que se parece más era el Xiaomi Watch Lite, que es así como lo llamaron, pero luego sacaron una versión hace unos pocos meses tan solo, que se llamaba Redmi Watch 2, cuando no había habido nunca en versión global un Redmi Watch 1. Estas cosas raras que tiene Xiaomi. Pero es que ese dispositivo tenía una pantalla TFT, tenía unas funciones algo peores, no tenía un rediseño tan fuerte como el que habían sacado en China, y esto desde luego nos hacía pensar que algo estaba tramando Xiaomi, y así ha sido, efectivamente ha sacado ahora ese dispositivo bajo la marca Poco como Poco Watch. Es caro, es muy caro, ya os digo, 89,99€, olvidémonos, por así decirlo, de esos 69,99€, que no me cabe duda de que pronto bajará el precio, porque es que no hay otra. En el contexto global de relojes, este dispositivo, por mucho que tenga una pantalla, como tiene AMOLED de 1.6 pulgadas, que se tiene que ver de escándalo, con unos marcos bastante reducidos, además con un peso bastante liviano, estamos hablando de 31 gramos con correa incluida, que es bastante poco dentro de un reloj. Dentro de todo eso, que también nos contabiliza un montón de modos de deporte, tiene más de 100, tiene también la posibilidad de sumergirse, tiene GPS interno, tiene también sensor de ritmo cardíaco, tiene también sensor de oxígeno en sangre, nos va a dar el tiempo de sueño, el tipo, la calidad de sueño, cronómetro, cuenta atrás, etc, etc, etc. O sea, lo tiene todo lo que suele tener un reloj de este tipo, pero es que cuesta ese dinero, y por ese dinero, a mí, sinceramente, me cuesta mucho, no, muchísimo recomendarlo, porque no tiene sentido, o sea, ya os comentaba que Xiaomi ha entrado una deriva rara, y parece que se la ha extendido también a poco, cuando poco la filosofía de la marca siempre ha sido sacar un dispositivo bastante competitivo en cuanto a especificaciones, y también competitivo en cuanto a precio, y por este precio al que sale el Poco Watch, desde luego, no tiene ningún sentido, pero para mal, en el sentido de que es que no, o sea, no entiendo quién se puede comprar esto, comparando un poquito y viendo cómo hay opciones mejores por menos, como por ejemplo el Huawei Watch Fit o el Amazfit GTS 2, o opciones un poquito mejores en cuanto a prestaciones, de que ya se le puede meter música, de que ya tienen otras cositas, ¿no? Por un poquito más, o sea, por 20 euros te puedes comprar, por 20 euros, por 30 euros más, te puedes comprar un Huawei GT 2, por ejemplo. A modo de anécdota, os tengo que decir que me ha llamado bastante la atención el hecho de que en la versión global de este Redmi, o sea, de este Poco Watch, que es el Redmi Watch 2, allí dicen que tiene 12 días de autonomía, y en la versión global lo han presentado como que tiene 14 días de autonomía teniendo el mismo amperaje, o sea, la misma capacidad de batería, en uno se supone que le dura dos días más que el otro. Yo me, o sea, yo tiendo más a pensar que va a tener entre 12 y 10 días, depende, como siempre, de con cuánto brillo uses la pantalla, con cuánta frecuencia y durante cuánto tiempo uses el GPS, un GPS que, por cierto, tiene compatibilidad con GPS, GLONASS, etcétera, etcétera, o sea, con todo el pack de sistemas y posiciona bastante bien, o se presupone que va a posicionar bastante bien, porque Xiaomi ya tiene esto bastante superado, pero es eso, me ha extrañado bastante que en China tenga menos autonomía de la que tiene aquí en versión global. Y, por cierto, y ya acabo con este Poco Watch, deciros que la peor de las noticias ha confirmado, y es que, por muy alto que sea el coste, no tiene pagos, no han mencionado nada de pagos, y esto es raro, muy raro, porque ya Xiaomi estaba consiguiendo en sus dispositivos traerlos con pagos, de hecho, la versión china sí tiene NFC, esta parece que no tiene o no lo han mencionado, a lo mejor le llega algún tipo de actualización, pero no sabemos nada. Y, bueno, el segundo de los gadgets que ha presentado hoy Poco, además del Poco F4 GT, del que ya tienes un vídeo en el canal, que es el primero que he subido, nada más terminar el directo donde he estado con vosotros, ha sido estos Redmi Buds 3 Pro, estos exactamente iguales, pero en rojo y, digamos que con el logo aquí del Genshin Impact, el famosísimo juego, ¿no? Esta es una edición especial que Xiaomi presentó bajo la marca Redmi en China hace cuestión de tres meses con la presentación del Redmi Note 11 Pro. Ahí sacó esta edición que estáis viendo ahí, roja, digamos con unos acabados, pues eso, del Genshin Impact, y que han decidido, no sé qué cabeza, ha decidido que era la mejor idea para el mercado global aprovechar el lanzamiento de los primeros auriculares de Poco bajo esta edición especial de Genshin Impact, pero que no tiene nada, digamos, raro respecto a estos. Lo único, digamos, más singular que tiene es que cuando ponemos el modo ANC, o cambiamos entre modos, etc., tenemos la voz de la personaje principal del Genshin Impact diciéndolo en inglés, pero ya está, o sea, por lo demás, ANC, tenemos también modo transparencia, tenemos también muy buenas calidades de acabado y tal, estos auriculares me gustan un montón. Que lo hayan presentado bajo este nombre como poco badge, yo la verdad es que me esperaba un poquito más de esta marca, es que es bastante refrito, entended que me haya decepcionado un poquito con lo que yo llevo siguiendo a poco desde hace tanto tiempo. Y bueno, ostras, que no he dicho el precio, 70 euros, eh, cuando estos auriculares los compré por 38 euros nada más salir en China, en el mercado global creo que está por unos 50 euros, si no me equivoco, y lo han sacado por 70 euros. No tiene, de nuevo, ningún tipo de sentido, no sé cuántas unidades van a vender de estos auriculares a este precio, pero es que no está justificado por ningún lado. Y bueno, ya os había hablado de estos dispositivos hace unos días, porque conocíamos todo, digamos, los mismos dispositivos que se iban a presentar, ya se habían presentado bajo otra marca de Xiaomi en China, por lo tanto, lo sabíamos todo, y me gustaría saber tu opinión, qué opinas tú de estos dispositivos, y si a ti también te ha decepcionado un poquito la marca por presentar tanto su primer reloj como su primer auricular, bueno, pues un refrito y nada, digamos, especialmente o singularmente poco, que es lo que a mí me hubiera gustado ver. No te olvides de darle a me gusta a este vídeo para ayudar a que llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.